Atención, las autoridades de salud confirmaron el primer caso de virola del mono en la capital del Cesar. Se trata de un hombre de 30 años quien se encuentra aislado en un centro médico de la ciudad. Sí, efectivamente, en la noche de ayer el Laboratorio de Salud Pública del Departamento notificó ya el primer caso positivo en Valle del Padre. Las autoridades de salud corresponden a un adulto de sexo masculino residenciado aquí en la ciudad de Valle del Padre. Nosotros, como Secretaría de Salud Municipal, ya estamos realizando las respectivas acciones para determinar la fuente y la cadena de contagios para así hacer el cerco epidemiológico y evitar que siga difundiéndose esta enfermedad en nuestro municipio de Valle del Padre. Estamos realizando previamente a esto acciones como socialización y capacitación al personal de salud, todos los trabajadores de salud para que tengan las medidas de bioseguridad y autocuidado. Igualmente, hemos socializado y capacitado a los equipos epidemiológicos de las terminales de transporte terrestre y aéreo, así como al gremio hotelero de moteles y otros, para evitar también la forma de contagio que se puede presentar, teniendo en cuenta que esta enfermedad se contagia de una manera de contacto estrecho. Ante todo, el autocuidado es fundamental estar muy atento a estar en contacto con personas que vengan de otra ciudad o de otro departamento donde ya se han presentado casos positivos. Es importante resaltar que aunque no es una enfermedad de transmisión sexual, el acto sexual o la relación sexual donde se realiza un contacto estrecho es una forma transmisible para esta patología. Por lo que sugiero que mantener una relación estable con su pareja y evitar tener diferentes parejas sexuales. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.